Realmente Roberto podemos decir que es un caso muy extraño pero a la vez muy triste por cómo terminó finalmente la historia. Inicialmente este ex militar de nombre Guido Panza Benítez de 32 años llega hasta el hospital distrital de limpio, desesperado, pidiendo auxilio, pidiendo socorro para que puedan ayudar a su pareja que se encontraba dentro de una camioneta. ¿Qué es lo que él dice? Que ella intentó suicidarse y es por eso que él se acerca hasta este centro asistencial. Pero cuando él estaba dando las explicaciones de la camioneta cae esta arma reglamentaria, estamos hablando de una pistola de 9 milímetros y en ese momento todo lo que él había dicho empieza a ponerse en duda. Finalmente, luego de que él haya dicho inicialmente que se trataba de un suicidio, él terminó confesando a los médicos y también a las enfermeras del lugar que él efectivamente había realizado este disparo. Estamos hablando de una bala que terminó en la cabeza de esta mujer de 33 años llamada Mariela Quirós. Él confesó que fue él el que hizo el disparo pero que dijo que esto se daba de manera accidental. Escuchemos lo que refería sobre este tema el oficial interviniente. En el primer momento manifestó a la interviniente un hecho de suicidio. En otra contraversión manifestó que fue un hecho accidental. No podemos constatar ni aclarar qué fue lo que ocurrió en el lugar. Como también no sabemos si el hecho ocurrió en el domicilio donde residen o en el interior de la camioneta. Dicen que hay disparos por la puerta de uno de los lados de este vehículo. ¿Es así eso? ¿Por dónde habría entrado entonces este impacto de bala? No, tiene el parabrisas del anterior lado. Tiene una proyección. Se presume que fue la proyección de salida del proyectil. No podemos verificar plenamente también a través ya con el trabajo especializado del personal criminalista y que se va a verificar si es la salida de un proyectil de arma de fuego. Las palabras entonces del oficial interviniente respecto a este presunto caso de feminicidio que se daba esta mañana en la ciudad de Limpio. Entonces lo que queda ahora más que nada es determinar exactamente en dónde se habría realizado este disparo. Si fue en el domicilio de estas personas en el barrio San Agustín de Limpio o si es que fue en la camioneta en un momento en que ellos se estaban desplazando o qué fue lo que ocurrió exactamente. De hecho que los peritos de la Policía Nacional se hicieron también presentes para poder determinar más adelante exactamente qué fue lo que sucedió. Y mencionabas vos también esto Roberto al inicio que este militar había sido dado de baja de sonrosa por tres motivos específicamente. El primer motivo tiene que ver con la insubordinación, también con la falta de disciplina y más que nada también ya por este hecho que él hacía. Porque se daba a conocer el 17 de marzo pasado justamente se le había dado de baja y tiene que ver con la deserción y la falta contra la disciplina militar. Según establecía también este decreto que fue emitido ya hace una semana aproximadamente. Entonces lo que podemos decir más que nada entonces es que este militar si bien no tenía antecedentes del lado policial, sí tenía antecedentes y era bastante problemático dentro de lo que sería la Armada de nuestro país y es por eso que él fue dado de baja. En este momento él se encuentra detenido, recordemos que estamos hablando de Guido Panza Benítez de 32 años y se encuentra ya en la Comisaría Novena de la Ciudad de Limpio. ¡Gracias!